...educación física de la Universidad de Pamplona, a todos los departamentos de nuestra Facultad de Educación. Me he visto por aquí ya de idiomas, de pedagogía, a nuestra señora decana, bienvenida, que verla con ese azul. Y bueno, a nuestro querido estimado Oscar Antonio Quintero, desearle lo mejor. Ahí la profesora Judit, le deseo ahí la palabra para que lo pueda presentar en el día de hoy. Muchas gracias, profesora Les. Bienvenidos todos y todas a esta cierre de conferencias del quinto ciclo. Cerramos con broche de oro hoy con nuestro invitado especial, el doctor Oscar Antonio Quintero Vargas. El doctor Oscar Quintero es egresado, es docente de educación básica con énfasis en educación física, deporte y recreación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Tiene una especialización en recreación comunitaria de la Universidad de Pamplona. Es magíster en enseñanza de la educación física de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, la UPEL. Doctor en educación y tiene un postdoctorado en imaginario y representaciones sociales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Actualmente es coordinador de práctica integral, es docente en el programa de la licenciatura en lenguas extranjeras, recreación y deporte de la Universidad de Pamplona. También es coordinador del semillero de investigación, pedagogía y didáctica de la educación física de la Universidad de Pamplona. Tiene varias publicaciones en revistas indexadas y dos capítulos del libro. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida al doctor Oscar Antonio Pintero Vargas. Bienvenido, doctor, y adelante. Bien, Oscar. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Oscar, antes de darle la palabra, la profesora Surgey, no sé si quiere decir algo. Está apagado el micrófono, Surgey. Ya, ya. Perfecto, ahora sí les damos la palabra. Bueno, creo que ya los había saludado a todos. Pues esperamos tener éxito en la jornada de hoy. Esta es nuestra última conferencia del quinto ciclo de conferencias de formación en investigación. Y pues muchas gracias a todos los presentes, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Esperamos que sea como todas las experiencias que hemos tenido de éxito y pues que podamos estar muy atentos. Y si hay estudiantes, pues esperamos pues que puedan hacer sus preguntas y que podamos pues tener una, un rato de esta mañana muy satisfactoria en todo lo que tiene que ver con la formación en investigación. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Surgey. Gracias, profe Judit. Y bueno, la mecánica en la mañana de hoy que vamos a llevar, vamos a darle la palabra ahorita al profe Oscar. Oscar, posteriormente nos estará acompañando al final de la conferencia un moderador, un profesor, José Luis Pernilla. Va a estar atento a las posibles preguntas que quieran hacer nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, y nos place mientras Oscar va colocando la diapositiva inicial hoy sobre la investigación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente en formación. Bueno, mi profe Oscar, desearles como siempre agradecerle a todo el cuerpo profesoral de nuestro departamento, al grupo de investigación, a los estudiantes y a todos nuestra facultad por haber aceptado esta invitación en el día de hoy. Bueno, profe, muchísimas gracias y bueno, los micrófonos son suyos. Gracias, profe. Bueno, gracias a todos y me siento muy halagado por darme esta oportunidad de cerrar, como decía la profesora Judit, con broche de oro. De verdad que eso me compromete y me lleva a hacer las cosas aún mejor que como las tenías planificadas. Mientras estaba escuchando la bienvenida y la presentación, me detuve a revisar los rostros de las personas que estaban acompañándonos en este proceso y me sentía como en aquella época, bueno, un poquito oscura y gris de la pandemia cuando nos correspondía dar clase por esta plataforma de Microsoft Team. Y lo digo porque tenemos la compañía de estudiantes que casualmente esta materia, pues se las di a cada uno de ellos y van a conocer y se van a familiarizar con mi discurso en la mañana de hoy. Agradecer al Comité de Investigaciones de la Facultad de Educación, como lo dije inicialmente, por esta oportunidad de poder transmitir un poco de mi experiencia con relación a ese proceso de investigación que hoy día es bastante importante en nuestros recintos universitarios, en la investigación, en la investigación, en la formación de profesionales, específicamente de las ciencias sociales y muy particularmente de la educación. Debo agradecerle personalmente, profearles como director del grupo de investigación de nuestro programa por esta invitación y por tomarme en cuenta para la mañana de hoy. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablarles de lo que es la investigación formativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del docente en formación. Al finalizar, debo confesar que este título, cuando lo compartía con el profe Arles, pues lo hice con mucha emoción, pero en el transcurso del desarrollo de la presentación me di cuenta que hay algo que me quedó allí mal y se lo voy a explicar al finalizar mi conferencia. Toda investigación o todo lo que hacemos parte de la investigación, pues nos preguntamos un por qué y un para qué investigar. En ese por qué y para qué nosotros debemos involucrarnos en este proceso de investigación. Debemos referirnos necesariamente a aquellas necesidades desde el punto de vista, utilizando un método deductivo, desde lo general a lo particular, a todo lo que las organizaciones involucran la necesidad de que un contexto, un grupo social o un país se forme y genere cultura investigativa para tratar de dar solución a muchos de los problemas que particularmente en el caso nuestro, en el ámbito en el que nosotros nos hacemos presentes, como es el ámbito de la educación, manejamos un entorno social muy cercano, manejamos unas necesidades muy cercanas que deben tener respuesta y deben darse posibles soluciones desde el proceso de investigación. Es por ello que acá referenciamos lo que nos plantea el Banco Mundial, en donde a través de lo que se plantea en el Banco Mundial, como es acabar con esa pobreza extrema y promover prosperidad compartida. Es decir, que desde las universidades se empiece a buscar solución a un mejor país, a dar soluciones a esos objetos de estudio, a esos problemas que se hacen presentes en cada uno de nuestros ámbitos, en cada uno de nuestros programas, específicamente en la Facultad de Educación. Es decir, tratar de que los estudiantes y los docentes estén cercanos a lo que ocurre en cada uno de esos contextos. Entonces, es por ello en donde allí la investigación, y muy particularmente lo que nos aporta en este caso el Banco Mundial con relación a ese promover la prosperidad compartida, busca que nosotros seamos unos individuos, unos profesionales, que no solo nos encarguemos de compartir información, sino de transformar lo que está ocurriendo desde el punto de vista de falencias o desde el punto de vista negativos en ese contexto educativo. Al igual que la UNESCO, otro ente que se preocupa por promover a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, y la colaboración entre naciones, elementos que van en pro de dar respuestas a múltiples situaciones y problemas que hoy día están presentes en ese contexto en el cual nosotros nos desempeñamos. La Ley 30 de 1992 también es un elemento ya más ubicándonos en nuestro contexto nacional. nos habla de esa función de la investigación en la universidad. El rol que tiene la investigación en la universidad. Nosotros anteriormente, o en mi época, quiero referirme a esa época, la investigación la veíamos muy lejanas los que hacíamos parte de la escolaridad, los que estudiábamos veíamos que la investigación era solo para docentes. Hoy día la investigación es genérica, es decir, no solo se contempla en el grupo, en el personal docente, sino que trasciende del docente hacia estos estudiantes que hacen parte también de esas personas, parte del grupo que hoy día convive en nuestra universidad. Entonces, por eso, de acuerdo a la Ley 30 de 1992, se plantea una investigación en la universidad y desde esas necesidades que hoy día se tienen que desarrollar. Y también lo que se establece, por otra parte, que el ministerio nos habla de la institución de educación superior, en este caso las IES, nos dan fortaleza, nos dan ese empuje, esa motivación para que ese tema de investigación, como ustedes lo ven allí, formativa, trascienda de esas paredes, de esas cuatro paredes, si se puede decir, utilizar gráficamente lo que se vive en la universidad, trascienda de allí y forme parte de una comunidad. Es decir, que la universidad no solo esté dentro de la universidad, sino que pueda salir de la universidad a ese entorno, a ese contexto social. Y que se pueda dar la investigación de la mano con lo que es la pedagogía o la educación y también lo que es la extensión. O sea, que se puedan fusionar estos tres elementos, investigación, pedagogía y extensión, desde el ámbito universitario. Entonces, bien, tomando como estos referentes institucionales, partimos con esta conferencia y algo que a mí me llama mucho la atención cuando yo, en parte, discúlpeme que maneje, me maneje en este caso un poco egocéntrico, es la confusión que existe entre términos elementales como lo es investigar e investigación. Por eso está ese título, investigar es diferente a investigación. Hago esta lámina y cuando la hacía, yo pues quería utilizar en mi discurso esa diferencia tan enorme que existe entre estas dos palabras, porque cuando hablamos de investigar, investigar, buscamos el descubrir algo, buscar, conocer algo, buscar manejar información acerca de un elemento muy particular el cual nos llama la atención. Eso es de lo que les estoy hablando del término de investigar. También investigar es estudiar, buscar información, como lo pueden observar allí en la presentación, además de tratar de conocer algo a partir de la examinación de ciertos detalles. Cuando nosotros iniciamos en el proceso de investigación y es allí donde la investigación formativa tiene sus falencias o debilidades y es porque debemos o tenemos que tratar de que ese proceso de investigar se dé de manera previa para luego avanzar en el proceso de investigación. Es decir, como le diría a mi buen compañero y actual coordinador de nuestro programa en la sede de Villa del Rosario, Diego Polanco, manejar y conocer el deber ser de lo que nosotros vamos a abordar en el proceso de investigación. De igual manera, pues, quiero apoyarme en lo que dice Hernández Sampieri, uno de los referentes desde el punto de vista la investigación que utilizamos nosotros, ya sea en un enfoque cualitativo, cuantitativo e incluso mixto, nos plantea que investigar se da en las primeras etapas del proceso de investigación. Fíjense que estoy dándole un preámbulo a esa palabra de investigación en donde Sampieri nos dice que son las primeras etapas. Es decir, nosotros no podemos abordar un proceso de investigación sin antes investigar acerca de lo que nosotros vamos a tratar. Es decir, conocer desde el punto de vista claro y concreto el estado ideal de aquellos elementos que nosotros, o de aquel objeto de estudio en el cual nosotros nos vamos a enfocar en el proceso de investigación. Entonces, cuando hablamos ya pasando a esa diferencia entre investigar e investigación y llego al lado derecho de mi pantalla en donde veo la investigación como un proceso sistemático, es decir, un paso a paso que se debe cumplir. Y nos decía Sampieri, es el primer paso que debemos dar en el proceso de la investigación, es conocer en qué nos vamos a enfocar, qué es la teoría que se hace presente en función de ese objeto de estudio, si se puede decir así, para poder determinar, contrastar o comparar lo que es el estado ideal con lo que está sucediendo en el ser, es decir, con lo que está sucediendo en el contexto. Entonces, en ese primer paso, pues en ese abordaje de investigar, nosotros ya sabemos qué observar como una primera técnica de recolección de información, hacerlo desde el punto de vista, o es un proceso, como lo dice allí el segundo elemento, es un proceso riguroso, es un proceso que debe ser de manera muy pragmática, un paso a paso, no podemos saltarnos los pasos en el proceso de la investigación, y que debe generar algo importante, y eso también lo comparto, lo comparto con todas las personas con las que tengo la oportunidad, de manera informal, de conversar acerca de la investigación. Si la investigación no se desarrolla para generar reflexión y crítica de lo que estamos nosotros tomando como objeto de estudio en la investigación, no estamos entonces haciendo investigación, y eso es una de las características importantes que tiene la investigación, es generar a través de ese proceso investigativo, a través de la sistematización, de la rigurosidad en la aplicación de instrumentos, en la recolección de datos, en la interpretación de los datos, generar reflexión y crítica que nos permita teorizar o nos permita generar constructos o aproximaciones teóricas acerca de lo que nosotros estamos investigando. Por eso que el proceso de investigación es muy valioso, porque nos permite generar propuestas, nos permite buscar soluciones ante esas falencias o debilidades que hoy día se ven presentes en el contexto social y muy particularmente en nuestro contexto educativo, porque, bueno, hacemos de manera muy gratificante, hacemos parte de una facultad de educación en donde nuestro rol o nuestro objetivo es ese, es formar y si nos permiten educar, pues, es lo ideal y si lo hacemos a través del proceso de investigación, sería genial en cada una de nuestras áreas o momentos en donde impartimos pedagogía y didáctica de la educación. Como pueden observar allí en mi título, consecuencias de la investigación sin investigar y es lo que yo les digo a los estudiantes cuando estamos en ese proceso de investigación formativa, que en el caso particular y lo decía el profe en la presentación, yo hago parte de un programa de licenciatura en educación física, recreación y deporte, específicamente en la ampliación de Villa Rosario y nosotros tenemos en el programa la materia llamada investigación formativa en el tercer semestre. En este tercer semestre todavía los estudiantes requieren de una formación en ese proceso de investigar, es decir, que conozcan que conozcan la teoría, que conozcan esa fundamentación teórica de lo que se pretende investigar o de lo que se pretende realizar en el proceso de investigación. Entonces, cuando se desconoce cuando se desconoce esos elementos teóricos podemos encontrar primero, como yo le digo a ellos, la primera la primera tranca que se nos da en el proceso de investigación está en el problema. No determinar cuál puede ser el problema de investigación, cuál puede ser el objeto de estudio. Entonces, ahí es donde yo utilizo una frase bastante enredada o complicada. El problema es el problema. O sea, tenemos un problema porque como no manejamos la teoría pues no sabemos qué podemos investigar y cuando investigamos sin conocer la teoría pues podemos obtener o encontrarnos resultados desfasados. Es decir, aplicamos instrumentos de recolección de datos en donde las respuestas son positivas y no encontramos problemas porque no utilizamos a lo mejor instrumentos adecuados para la recolección de información o no sabíamos desde el punto de vista teórico si lo que nosotros estábamos investigando era un problema o no. Por otra parte, el investigador se siente desorientado porque al momento de dar o realizar una interpretación de los hallazgos encontrados a través de cada uno de los instrumentos de recolección de información, pues no sabemos si eso, si no manejamos bien el término de investigar y la fundamentación teórica de lo que estamos investigando, eso que estamos encontrando en nuestro contexto, en nuestros sujetos o que todo estudio sea o no sea o presenten o no presenten falencias en el proceso que nosotros estamos realizando, perdón, desde el punto de vista de la investigación. No se logra explicar la realidad problemática desde el punto de vista científico. Esto es otro elemento que es muy particular. Nosotros somos muy empíricos, nosotros vemos problemas por doquier desde el punto de vista en este caso del contexto educativo, pero no somos reconocidos si se puede decir por la comunidad científica como aquellas personas capacitadas de afirmar o señalar o afianzar que en realidad hay un problema. Entonces, cuando nosotros no logramos explicar esa realidad y demostrarle a una comunidad sea científica o como la estamos presentando hoy día en nuestros estudiantes que están en el proceso de propuestas investigativas en el noveno y decimos semestres le decimos una cosa es lo que usted como investigador desde el punto de vista empírico no señale como problema y otra cosa es creer que lo que se está presentando allí es un problema. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, si lo lleváramos a la comunidad científica la comunidad científica nos diría ustedes tienen que aplicar instrumentos para demostrarnos que científicamente hay un problema es decir aplique instrumentos de recolección de información y con ello ustedes contrastan o ustedes no indican que lo que estaban desarrollando como descripción del problema o planteamiento del problema es cierto pero si nosotros nos saltamos ese paso si nosotros no cumplimos con esa rigurosidad como lo decía como lo decía en la lámina anterior lógicamente pues vamos a estar perdidos en lo que nosotros queremos demostrar ante una comunidad ya sea científica o solo una comunidad desde el punto de vista pedagógico o por el contrario podemos dar a través de ese proceso de formación veracidad o rigurosidad confiabilidad en cada uno de los elementos que nosotros estamos desarrollando por lo cual surgen problemas inoperantes es decir a veces nos enfocamos en investigar elementos que que no son relevantes en nuestro proceso en nuestro proceso de formación vuelvo y repito estoy hablando en lo que nosotros podemos o en lo que se puede abordar desde la facultad de educación o desde las ciencias sociales desde las ciencias sociales en general entonces estos elementos estos elementos de investigar e investigación debemos debemos realizarlo de manera progresiva debemos realizarlo desde el punto de vista desde el punto de vista pragmático y desde el punto de vista concurrente ¿listo? y es allí donde en ese proceso de investigación formativa como les decía yo al inicio de mi discurso se da la ruptura paradigmática de la investigación ¿por qué utilizo yo este título de ruptura paradigmática? porque anteriormente anteriormente quienes investigaban eran aquellas personas cultas aquellas personas que se veían estoy hablando desde el punto de vista visual intelectuales mayores docentes que ya habían que ya habían adquirido su título como profesionales pero hoy día hoy día de acuerdo como lo planteé en mi primera lámina los entes que nos apoyan y nos aportan en este proceso de formación particularmente de investigación nos dicen no, no, no la investigación es algo muy cercano al individuo cualquiera cualquiera siempre y cuando maneje un proceso un proceso muy minucioso un proceso con rigurosidad un proceso muy sistemático puede realizar investigación ¿dónde y en qué momento se puede dar este proceso de investigación para que deje ser algo elitesco para que deje de ser algo excluyente incluso para que llegue a ser algo productivo y de satisfacción para un estado para un país y para una comunidad entonces allí es donde aparece la investigación formativa en la universidad se hace presente en la universidad para empezar nosotros a formar desde el punto de vista gradual a nuestros estudiantes en la investigación que ellos entiendan que pueden realizar investigación que pueden acercarse al mundo de la investigación con toda tranquilidad siempre y cuando cumplan con el proceso cumplan con la sistematización de la investigación y la rigurosidad que se tiene para ese proceso de investigación entonces ya la universidad abre las puertas abre las puertas para que desde la universidad con el apoyo de docentes con el apoyo de asesores y con el apoyo de tutores los estudiantes empiecen a visualizar las necesidades que se tienen desde el punto de vista del programa o sea las necesidades que tenemos nosotros como docentes y las necesidades que tienen en su entorno sea desde el ámbito formal o desde el ámbito informal siempre y cuando esté vinculado a nuestro proceso de formación es decir nuevamente quiero utilizar el ejemplo de nuestro programa que las falencias que observen al momento de realizar un diagnóstico estén vinculadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje repito nuestro programa de la educación física que esté vinculado a esa a esa a esa relación que existe entre la educación física y el ser o la educación física y el individuo como desde la universidad podemos generar investigación formativa para tratar de dar propuestas que minimicen en este caso quiero utilizar esa palabra minimizar que minimicen o generen un cambio a unas falencias o debilidades que se están presentando en ese contexto repito sea educativo o sea social porque nosotros tenemos esa esa particularidad que formamos docentes para que sean eh profesionales licenciados en la educación pero también podemos ir más allá de ese proceso educativo podemos ir a ese proceso a ese entorno social de diferentes ramas repito recreación deporte preparación de atletas de alto rendimiento preparación personal entonces allí también en esos elementos se puede generar investigación desde el punto de vista formativo y es allí donde surgen esas esos elementos que la misma el mismo concepto de investigación formativa tiene su principal objetivo generar en los estudiantes porque eso está como cuando el el individuo o el niño empieza a desarrollarse empieza a crecer empieza a generar primero actitudes esas actitudes que debe tener un investigador para poder familiarizarse con ese proceso de investigación esas competencias básicas que un estudiante hablo de la investigación formativa debe tener para poder investigar y que se apropien de conocimientos que se apropien como lo dije anteriormente de la teoría que se apropien de esos fundamentos teóricos que no solo le va a servir para la para la investigación formativa sino para su preparación profesional es allí donde en esa investigación formativa surgen características que se deben tener desde esta investigación formativa que va dirigida y orientada en este caso dentro de esas características importantes que tiene la investigación formativa que se da desde las universidades no solo en la facultad de educación sino en todas las facultades porque la investigación formativa se da en todos los contextos universitarios el docente allí tiene un rol importante y el rol importante que tiene el docente aparte de formar de formar a estos estudiantes quienes van a ser quienes van a realizar investigación formativa en un primer momento deben hacer deben asesorar deben tutorial deben dirigir por el mejor camino cada uno de esos elementos de formación ahora si ese proceso de formación no va en correspondencia con lo que nos dice la teoría pues vamos a fracasar en el intento es decir el estudiante no va a tener la motivación para realizar investigación el estudiante se va a sentir ajeno a ese proceso de investigación si nosotros como docentes y acá me involucro en este en este momento no motivamos al estudiante a que realice investigación pues vamos a estar expuestos a un fracaso en el proceso de investigación entonces nosotros somos quienes debemos que dar confianza de manera muy progresiva de manera muy progresiva darle confianza al estudiante para que se dé cuenta que ellos como estudiantes pueden realizar investigación no deben sino que pueden realizar investigación de manera incluso individual de manera individual porque en este caso desde la investigación formativa como lo pueden observar ustedes allí en las características los agentes investigadores son ellos los estudiantes son quienes van a observar y a determinar cuáles son los problemas que existen actualmente y en las cuales ellos se pueden enfocar hacer esos diagnósticos esos diagnósticos desde el punto de vista metodológico en donde puedan determinar de acuerdo a una jerarquización los diferentes problemas que se pueden abordar y jerarquizar cuál es el problema el cual le llama más la atención y que desea generar una propuesta de solución ante ese problema porque no hay nada más fastidioso si me permitan utilizar ese término que investigar algo que yo no quiero investigar o que no me gusta un término o un tema que no me gusta investigar por eso es el estudiante quien debe seleccionar su objeto de estudio porque esa selección del objeto de estudio va a conseguir esa familiarización esa correlación esa motivación por conocer porque cuando uno realiza investigación y les decía yo en láminas anteriores uno debe apropiarse primero de la información para luego aplicar entonces en ese momento está uno adquiriendo un aprendizaje adquiere o fortalece el aprendizaje que uno traía o que uno tiene de anticipado para el proceso de investigación entonces esa fusión entre el docente y el profesor es muy importante y para ello repito el rol de nosotros como docentes debe ser muy cercano debe ser muy cercano a los estudiantes para que en realidad se genere investigación y no hacerlo elitesco no hacerlo elitesco ni redundante ni buscarle palabras técnicas que el estudiante no entienda sino que por el contrario que manejen información pero que se sientan motivados que se sientan motivados por realizar este proceso de investigación en el caso particular nuestro los estudiantes realizan o ven materias investigación formativa proyectos y programas en donde el estudiante plantea un primer papel de trabajo de investigación y en el noveno y en el décimo fortalecen ya ese proceso ya no tanto como investigación formativa sino como una investigación e incluso en un nivel exploratorio para acercarnos un poco a esa investigación científica es decir dan un primer paso en el noveno y en el décimo a una investigación científica que le va a permitir en un futuro esa prosecución en estudios de cuarto nivel yo les comentaba a los estudiantes que están socializando sus prácticas que están muy cerca de asistir a una universidad a realizar estudios de cuarto nivel en el tema o en la especialidad que ellos requieran y desde el punto de vista metodológico van a manejar las fases de una investigación los momentos de una investigación como desde el punto de vista pragmático plantear un problema formular un problema diseñar los objetivos de la investigación realizar una justificación desde el proceso de investigación ubicar los antecedentes estas investigaciones previas que se dan desde la investigación cuáles en función de qué puedo determinar o hacer la búsqueda de mis bases teóricas determinar cuáles son las variables si estamos por el enfoque cuantitativo o cuáles son las categorías si estamos por el enfoque cualitativo cuáles son los paradigmas que se pueden manejar los diseños los niveles y las diferentes técnicas instrumentos de recolección de datos cuando nosotros vimos en la en el pregrado estábamos muy lejos de esa de esa formación desde el punto de vista investigativo o ya nuestros estudiantes están cerca en el proceso de investigación ya tienen una formación previa general pero previa de lo que es el tema de investigación como les decía hay que crear en nuestros estudiantes una cultura investigativa porque porque de eso se trata de romper como lo dije en láminas anteriores ese paradigma ese paradigma de que la investigación era para pocos de que la investigación era solo para un grupo de profesionales ya con nombrados o ya con con una con una maestría con un doctorado con un nivel académico ya superior no 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 nuestros estudiantes desde su proceso de formación ya pueden adquirir esa cultura investigativa y de que se trata esa cultura investigativa pues bueno es el desarrollo continuo del saber de que empiecen a cuestionar todo lo que se les presenta todo porque la verdad a veces no es verdadera lo que nosotros como docentes queremos impartir en nuestras aulas de clase pues no son tan así hoy día la verdad es cambiante la verdad es muy volátil entonces para ello se debe generar esa cultura de investigación para que haya un continuo desarrollo y una formación empírica y científica del saber logrando una formación y una consolidación permanente por medio de la investigación la investigación nos permite profes acercarnos acercarnos a el contexto que necesita y requiere de nuestro apoyo nuestro rol nuestro objetivo como docente no es solo formar no es solo formar esos entes que hacen parte de nuestro contexto requieren también de transformación requiere que avancemos perdón en eso en esa formación paradigmática tradicional o conductista ya debemos avanzar a una a un paradigma si se puede decir sociocrítico en donde la persona o el estudiante en nuestro contexto pueda pueda cuestionar todo lo que se le presente ¿cómo se logra eso? a través de la investigación a través de ese proceso investigativo generar hábitos generar hábitos de este y para la investigación generar actitudes para la investigación generar valores que deben estar muy presentes en la investigación generar métodos es decir ¿cuál va a ser el camino que yo debo seguir? ¿cuál va a ser el camino que yo debo tomar? ¿ese camino hacia dónde lo dirijo? ¿o mi objeto de estudio qué camino debe seguir? porque eso se determina a través del objeto de estudio y en función de ese objeto de estudio en función de ese camino que debo seguir ¿cuáles son las técnicas que debo aplicar? para ello es importante entonces que el estudiante hablando de investigación formativa conozca cada uno de estos elementos por ejemplo entre los hábitos de la investigación entre esos hábitos de la investigación de la investigación tenemos generar el hábito o los hábitos a los estudiantes de curiosidad es decir todo lo que ves a simple vista no es suficiente no es suficiente debemos cuestionar debemos investigar ojo debemos investigar acerca de lo que nosotros estamos observando si está funcionando bien o está funcionando mal o cómo debe funcionar cómo se observa en el ser es decir cómo se observa en el contexto cómo se ve cómo debe ser cuando nosotros manejamos ese deber ser lo manejamos incluso tomando en cuenta los referentes que nos plantea el ministerio de educación cada uno de los lineamientos curriculares que se establecen desde la formación del ministerio de educación qué teorías se hacen presentes o qué fundamentación teórica se hace presente desde esos elementos que nosotros estamos abordando eso es lo que el estudiante desde el punto de vista de cultura nosotros debemos orientar e inducir para que este estudiante o estos estudiantes que hacen parte de nuestra formación hacen parte de nuestro grupo hacen parte de nuestro entorno pues obtengan y generen porque esto es esto va más entonces a la segunda a la segunda propuesta que se hace desde el punto de vista de la cultura que generen esas actitudes actitud una primera actitud conocitiva que maneje el conocimiento que maneje la información pero que no la maneje para sí mismo sino que la maneje y la aplique que maneje la terminología adecuada les digo yo a mis estudiantes tenemos que hablar como profesionales porque nos estamos formando como profesionales debemos ser nosotros esas personas que transmiten no solo en un recinto educativo sino en cualquier espacio en donde nosotros podemos formar y educar información que esté relacionada desde el punto de vista cognitivo con nuestra carrera hablar desde el punto de vista científico desde el punto de vista de fundamentación teórica generar una actitud moral es decir cuando hacemos o realizamos investigación y utilizamos ese elemento axiológico como es lo moral lo ético entonces el investigador debe entender que para poder dar validez y confiabilidad una investigación debe aplicar unos instrumentos de recolección de información asertivos y validados por un grupo de expertos y incluso aplicar una confiabilidad para poder obtener unos resultados que vayan en correspondencia con las necesidades que se están buscando desde la investigación una actitud reflexiva desde esa cultura que nosotros que nosotros debemos desarrollar en la investigación generar entonces allí una actitud reflexiva en nuestros estudiantes que logren entender el problema cómo solucionar ese problema y cómo darle respuesta a aquellos elementos que nosotros estamos ubicando determinando buscarle una solución y generar una futura una futura propuesta para cada uno de estos elementos que estamos desarrollando reflexión siempre la investigación y la investigación formativa busca eso reflexión análisis y crítica tres elementos importantes dentro del proceso investigativo y desde la investigación formativa si no se generan esos tres elementos muy particulares desde las actitudes en este caso de la actitud reflexiva pues no estamos haciendo un trabajo en esa formación de cultura investigativa en los estudiantes una tercera una tercera actitud es una cuarta perdón una actitud objetiva es decir que cuando nosotros estemos abordando los sujetos objeto de estudio entender que estamos realizando una investigación para tratar de buscar una solución ante las falencias o problemas que existen en ese contexto entonces es allí donde esa actitud objetiva debe hacerse presente no suprimir ninguna información no odiar ninguna información y siempre contrastar lo que nos dice la teoría con lo que se establece o que se observa en el ser en tercer momento tenemos otro elemento axiológico importante como son los valores generar valores valores desde el punto de vista de la investigación valores de justicia valores de un trabajo en equipo porque nosotros podemos realizar investigación haciendo trabajo en equipo les decía yo a mis estudiantes bueno porque no van todos a una institución ojo pero el trabajo es individual uy profe pero pero como realizamos nosotros investigación si el problema lo vamos a observar todos y el problema es similar el problema es similar pero la interpretación en análisis no o sea cada uno de ustedes tiene su propia particularidad y debe poner en práctica los elementos anteriores es decir las actitudes que debe tener una investigación pueden hacer un trabajo en equipo pueden hacer investigación en donde cada quien aporte su granito de arena y de su punto de vista allí se puede hacer siempre y cuando se dé el tercer elemento el tercer valor que es el respeto y no es el respeto que nosotros conocemos sino es el respeto por no plagiar la información del amigo del compañero por no copiar la información del compañero sino hacer las investigaciones inéditas producciones propias del investigador responsabilidad a muchos de nosotros bueno a mí me pasó que cuando yo hice mis estudios de cuarto nivel me daba algo al finalizar mis estudios es algo que que le llaman TMT todo menos tesis y es porque debo debo confesar al momento de realizar mi trabajo de investigación ahí me volvía irresponsable no para mañana no esta semana yo mismo yo mismo me condicionaba esta semana no voy a realizar no voy a hacer nada no voy a escribir nada porque tengo mucho trabajo y la próxima semana pues entonces no cumplía responsablemente con los deberes que tenía para poder culminar una investigación entonces en ese momento en donde yo decía bueno no estoy siendo responsable con con mis deberes no soy no estoy siendo responsable con aquellas personas que yo a las cuales le estoy realizando la investigación porque le decía bueno voy a ir a aplicar los instrumentos de recolección de información en el caso de la maestría que tenía que aplicar en ustedes no hoy no puedo ir siempre tenía buscado una excusa igual me pasó en el doctorado que fue aún un poco más difícil porque tenía que aplicar observación y entrevista entonces siempre me mostraba como como que no no tenía el tiempo pero en realidad no era tiempo es la responsabilidad que en este caso no tenía como investigador la honestidad como otro de los valores que se hacen presentes en ese proceso de formación o de investigación formativa es decir a muchos se les hace fácil plagiar resultados copiar ese famoso corte y pegue en la teoría ese famoso corte y pegue de incluso en los antecedentes de investigación en los resultados entonces allí donde nosotros como investigadores tenemos que manejar esa cultura y ese valor que es la honestidad el autocontrol porque bueno hay momentos en que uno dice ya no puedo más ya no quiero más ya no quiero estudiar más eso le pasa muchísimo nos pasa mucho en el proceso de formación e investigación y es allí donde en la investigación formativa afortunadamente tenemos a los docentes asesores u orientadores de esta materia quien nos va como como motivando de manera intrínseca el estudiante va como como con ganas de que siga no pero nosotros de manera extrínseca entonces le decimos bueno recuerde que esto va a ser evaluado entonces allí el estudiante pues se siente motivado y nuevamente asume el control y la responsabilidad de cumplir con su compromiso pero pasa algo bastante significativo y los que están hoy compartiendo en este caso conmigo en la ampliación de Villa del Rosario no sé si se han dado cuenta hoy día existe vamos a decirlo así como una fiebre por ese proceso de investigación que se está realizando por una parte están los chicos que están en investigación formativa realizando su primer papel de trabajo en investigación entonces ya el tema que se habla de investigación los que están en proyectos y programas están haciendo su socialización preparándose en su socialización para plantear lo que desean investigar en el noveno y décimo semestre los del noveno y décimo semestre en este caso los del noveno están socializando con los docentes su propuesta investigativa y los del décimo ya nos están nos van a presentar porque todavía no lo han hecho lo hacen el próximo martes su propuesta de investigación ya con técnicas e instrumentos aplicados es decir ya estos estudiantes o docentes en formación ya realizaron una investigación muy cercana muy cercana a una investigación científica como les decía están cerca a lo que es una investigación exploratoria a un nivel a una investigación de tipo no experimental perdón a un nivel exploratorio y en un diseño de campo en donde ellos ya están yendo su contexto desde nuestras diferentes prácticas a observar y a determinar los diferentes problemas de investigación que se dan es decir entonces doy paso a mi cuarto elemento de esa cultura investigativa que son los métodos como lo decía anteriormente ya el estudiante desde la investigación formativa conoce los diferentes enfoques conoce los diferentes paradigmas de investigación conoce conoce los diferentes tipos de investigación lo manejamos como tipo de investigación aquellos que se enfocan en el cuantitativo métodos de investigación aquellos que se enfocan desde lo cualitativo qué elementos deben tomar en cuenta si nos vamos por una vía o nos vamos por el otro e incluso ya entienden cómo se aplica un enfoque mixto que no es nada más tomar un instrumento y realizar preguntas cualitativas y preguntas cuantitativas no ya ellos entienden desde el punto de vista científico cómo se aplica este enfoque mixto y qué paradigma se hace presente dentro de ese enfoque mixto qué tipo de investigación o qué método de investigación se debe tomar para realizar este enfoque mixto de verdad que cuando los estudiantes desarrollan estas actividades conversamos acerca de estas actividades uno se siente orgulloso si se puede utilizar la palabra satisfecho porque el manejo de información con respecto a cada uno de estos elementos metodológicos el estudiante pues se acerca un poco a ello claro a veces es frustrante cuando usted le pregunta cuál es su objeto de estudio entonces ya como que no se me olvidó pero bueno esto es un proceso que lo decía yo que culturalmente hay que irla desarrollando poco a poco y con respecto a la última al último elemento que se hace allí presente como son las técnicas pues eso va muy de la mano esas técnicas van muy de la mano con el elemento anterior con los métodos cuáles son las técnicas que debe utilizar el investigador buenas qué pena si se congeló un momentico la señal qué pena profe darles me escuchan sí profe por el momento yo lo escucho bien mi profe me está escuchando bien todo qué pena profe Oscar muy bien sí señor se escucha perfecto bueno gracias entonces les decía que con el tema el tema de las técnicas pues estas técnicas esto sí es concurrente es decir determinamos los métodos o la metodología que el estudiante debe conocer y debe manejar para allí decir o plantear bueno en función de eso cuál es la buseta o cuál es el cargo que debo tomar para realizar la investigación esto lo digo desde el punto de vista muy cultural porque como les decía los métodos son ese camino que yo debo tomar y debo seguir para realizar la investigación entonces es allí donde al inicio de mi presentación les decía y voy a hacer acá un poco más menos menos intelectual voy a ser más cercano a aquellos que que hoy gracias por estar acá les decía la investigación formativa el aprendizaje perdón en la investigación formativa el aprendizaje es horizontal cuando yo les dije al profe darles que el tema mío era de la investigación formativa enseñanza y aprendizaje en los docentes de formación cuando realizaba esta presentación me di cuenta de que no es así que en la investigación formativa no hay enseñanza no hay enseñanza desde el punto de vista de la investigación y por qué digo que no hay enseñanza porque decía dentro de una de las características que tiene la investigación formativa que es acompañada dirigida y orientada por el docente eso es muy bien nosotros orientamos dirigimos acompañamos este proceso pero en ese mismo proceso de acompañamiento en ese mismo proceso de asesoría nosotros también aprendemos es decir por eso que la investigación es tan rica e importante y bueno particularmente a mí me apasiona mucho porque cuando nosotros estamos orientando asesorando o dirigiendo una investigación aprendemos de la mano con el mismo estudiante de la mano con el mismo investigador y por eso lo ubiqué allí como horizontal no es decir o es decir yo no estoy arriba el que sé el que maneja la información y los estudiantes están abajo quien reciben la información son receptores de lo que yo digo no es un proceso que que me permite estudiar me permite analizar primero la información previa que yo tengo esa concepción que yo tengo ese elemento cognitivo que a lo largo del proceso de mi conferencia he hablado y decir oye hay temas que yo no manejo entonces me toca empezar en ese proceso de investigar para poder dar respuesta ante algún elemento que yo en primera mano no manejo entonces allí es donde se da esa 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 situación en donde la enseñanza yo puedo decir bueno yo así como lo estoy haciendo hoy estoy impartiendo información acerca de la investigación formativa pero a medida que yo iba realizando el discurso manejando mi discurso tomando los elementos que yo iba a desarrollar pues iba aprendiendo o sea acá eso que dicen por allí culturalmente que uno todos los días aprende cosas diferentes es muy cierto o sea es muy cierto porque cuando yo les digo a los chicos bueno llegó el momento en que se vayan a cazar es decir vayan a buscar tutores vayan a buscar asesores y la responsabilidad que hoy día tiene la academia muy particularmente nuestro programa es que nuestros docentes o nosotros los docentes tenemos que estar muy bien preparado en el ámbito de la investigación para poder orientar para poder asesorar para poder manejar información básica por lo menos o elemental para darle respuesta a nuestros estudiantes darle respuesta en cuanto a la investigación que pueden desarrollar asesorarlos en cuanto al tema asesorarlos en cuanto al objeto de estudio asesorarlos en cuanto e incluso los verbos que se deben tomar en cuenta en infinitivo que se deben tomar en cuenta para la redacción de unos objetivos o sea fíjense que una investigación en este caso la investigación formativa no es solo tema del docente que da esta asignatura o la cátedra no es un tema que va de manera general para toda la facultad para todos los programas que hacen parte y hacen vida de nuestra facultad de educación porque llegará el momento en que esos estudiantes que salen a cazar salen en busca de una presa quien los oriente los asesores le tocará el hombre le dirá profe usted me puede asesorar acerca del tema y el profe tenga la capacidad y la respuesta positiva de decirle sí yo le puedo asesorar y le puedo orientar entonces tenemos un compromiso no solo desde el punto de vista laboral no solo desde el punto de vista social sino un compromiso moral un compromiso ético con nuestra facultad y con nuestra carrera de prepararnos desde el punto de vista investigativo para poder estar prestos en cual que en cualquier momento nos llegan por nosotros llegan en cacería por nosotros y podamos dar orientaciones asesorías y respuestas asertivas con relación al proceso de investigación entonces como pueden observar allí en las imágenes ese proceso de investigación funciona como una espiral es decir nunca se detienen ya estamos en un nuevo milenio y todavía observamos no solo en maestría sino también en doctorados problemas en lengua castellana que no se están manejando que no hay propuestas que hay concepciones muy erradas de lo que es la lectura crítica por ejemplo en educación infantil cómo tratar cómo enseñar cómo educar cómo formar de esos primeros grados de esos primeros grados que se imparten en esa educación formal la educación desde la lengua castellana perdón desde las lenguas extranjeras bueno cuál es la importancia que tiene el manejo o el dominio de otro de otra lengua que no sea la que nosotros culturalmente tenemos desde las ciencias sociales cómo podemos dar respuestas a esos elementos que hoy que hoy día por ejemplo todo lo que tiene que ver con la migración todo lo que tiene con la inclusión desde el punto de vista educativo pare usted de contar y desde la educación física pues bueno en esto sí me tardaría yo una hora más hablando sobre las diferentes falencias o problemas que se puedan presentar bien ya para despedirme y nuevamente agradecer la oportunidad que me tienen que me que me dieron para cerrar este ciclo de conferencias pues la investigación formativa tiene como como propósito educar no sólo formar sino educarnos en este quiero hablar en términos generales y formarnos para dar respuestas a una sociedad que tanto lo necesita a una sociedad a un país que necesita de esos profesionales en la educación para que les sirvamos como salvavidas en cada uno de los problemas que en ese contexto tan importante como es el contexto educativo requiere muchísimas gracias a todos por escucharme muchísimas gracias a todos por estar allí atentos y bueno allí está mi amigo José tomando nota para aquellas preguntas que bien tengan por hacerme gracias a todos bueno muchísimas gracias profe Oscar Quintero qué alegría haberlo escuchado en este proceso de investigación muy interesante muy bien como usted lo mencionaba el profe José puede dar la palabra correspondiente José ahora dejamos en sus manos la moderación muchísimas gracias profe Oscar felicitaciones mi hermano ante todo muy buena conferencia de verdad que sí vamos a ir por orden en la parte del chat donde todos ustedes pueden levantar la mano por si surge alguna pregunta alguna inquietud o alguna sugerencia ya sea el caso de la ponencia del doctor Oscar Quintero vamos a darle la palabra a la señorita profesora o estudiante Cecilia la doctora la doctora Judit vale perfecto mejor yo creo que lo de señorita estuvo bueno cierto mi doctora sí 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 se le acepta se le acepta muchas gracias no pues importantísima la presentación la conferencia las ideas que nos plantea el doctor Oscar en el día de hoy que nos hace reflexionar precisamente sobre esa formación en investigación que estamos llevando al interior de los de los programas de la licenciatura de las licenciaturas en la facultad de educación me parece muy interesante todas esas ideas y sobre todo los temas tan puntuales que él menciona sobre reflexión análisis y crítica en la investigación formativa en nuestro programa pues llevamos un proceso pues muy parecido al que menciona el doctor es una investigación que muy rigurosa que se ha que ha dado unos frutos excelentes a nivel institucional y a nivel nacional también donde son nuestros estudiantes los que muestran esos esos productos digamos ese ese producto final de investigación en artículos que ellos están publicando en revistas indexadas la investigación en general como nosotros la tomamos dentro del programa es un proceso de aprender haciendo es un learning by doing que propone Dewey John Doe el filósofo americano en que realmente aprendemos es haciendo nuestro mundo es un mundo práctico es un mundo cambiante es un mundo que esto lo podemos conocer a través de la acción muy interesante también el proceso que la interdisciplinariedad que menciona el doctor al final estar preparados para ser tutores para asesorar a esos chicos que de pronto van a venir en esa como dice usted en esa en esa castería de tutores que debemos estar prestos pues a a apoyar y a a dirigir de alguna manera a estos estudiantes a estar atentos a a formarlos en investigación por pero entonces eso es algo que tal vez hemos olvidado un poquito esa interdisciplinariedad y lo que usted menciona desde desde las diferentes licenciaturas por ejemplo en lectura crítica esos problemas en lectura crítica que tal vez no hemos explorado muy profundamente la importancia de la investigación en el campo de las lenguas extranjeras el dominio de otra lengua las investigaciones se publican y lo primero que recibimos es la versión en inglés las publicaciones investigativas a nivel mundial pues la primera información es en inglés entonces de pronto tenemos ese problema de que no manejamos otra lengua de que nos vamos a un congreso al exterior y no sabemos cómo perdemos muchas oportunidades de de exponer nuestras ideas o de publicar en otro idioma los cambios sociales en el área de las ciencias sociales lo que estamos viendo en este momento la migración los problemas sociales y sobre todo que es tan importante tener en cuenta es el mundo en el que estamos viviendo la realidad la realidad actual caracterizada por el cambio por la inmediatez porque todo lo queremos hacer o queremos hacer múltiples cosas a la vez y lo que está llevando a la población en este momento como es por todos conocidos a una crisis de salud mental que se ha visto incrementada precisamente por esas tensiones económicas políticas sociales que estamos viviendo en este momento doctor muchísimas gracias era un comentario y una felicitación para ustedes por ese tema tan importante que nos coloca hoy en día en nuestra facultad educación le agradecemos muchísimo y seguimos con algunas otras intervenciones o las personas que han solicitado la palabra muchísimas gracias doctor gracias a usted doctora Judith vale profe muchísimas gracias profe Judith que pena no dar su cargo su título como tal doctora Judith gracias profe Oscar por la aclaración también tenía la mano levantada el profe Adrián no sé si se arrepintió o quiere intervenir creo que sí ahí está Jainer Adrián bien profe Adrián se nos fue no sé si existe por el chat por el chat hay algunas preguntas mi estimado profe por el chat gracias ya nos dirigimos por allá quería primero aclarar lo de las que tienen las manos levantadas listo perfecto vámonos primero desde los primeros mensajes que recibimos la señorita Simena dando las gracias supongo por la conferencia profe Oscar el señor Daniel muchas gracias profe Oscar gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros agradecimientos Molina Cristian buen día a nivel escolar y en el plan de estudio profe disculpe ahí llegó Adrián tenía problemas con el micrófono que pena vale señor profe Adrián si quiere permítame terminar de leer el mensaje de Molina Cristian para que no quede a medias y ya le doy la palabra listo profe Adrián listo Molina Cristian buen día a nivel escolar y en el plan de estudio en cuanto a la investigación formativa esta hace parte del currículo de manera de qué manera podríamos aplicar al área de educación física profe Oscar pregunta no sé si me entendió la pregunta permítame responderla listo mi profe pues bueno si hace parte de nuestro programa de nuestro pensum la investigación formativa por fortuna lo digo así tenemos ya cuatro o cinco años en este el nuevo pensum del dos mil diecisiete tiene como asignatura en la investigación formativa y eso pues ha permitido crecer en este ámbito ¿no? de la de la investigación en donde hoy día eso se ve se ve reflejado y el profe Arles que hace parte de de director del grupo y director y coordinador de semilleros de investigación se ve reflejado desde el punto de vista de la participación que tenemos en los estudiantes de los estudiantes en los diferentes semilleros de investigación antes había que hacer como que maromas para que un estudiante u otro y se hiciera formar a parte de un semillero de investigación hoy no hoy hoy más bien tenemos que como que ser un poco selectivos y se puede decir aunque aunque estoy hablando de discriminación con respecto a ello pero pero ya hay una participación ya se está generando una cultura de investigación donde en cualquier evento hoy día nuestro programa voy a hablarlo en el caso de educación física se puede hacer presente con estudiantes que ya tienen productos para presentar desde el punto de vista investigativo en cualquier escenario entonces si es la investigación formativa y es prosecutiva es decir vemos investigación formativa y luego continuamos en esa prosecución en proyectos y programas en la elaboración de ese esquema o de ese anteproyecto de investigación que pueden desarrollar en las prácticas integrales en el noveno y décimo semestre profe bien profe Adrián muchísimas gracias por la respuesta ahora si profe General Adrián le doy la palabra bueno buenos días a todos muchas gracias al profe Oscar por por el por el la enseñanza el día de hoy por el compartir de ese conocimiento profe a manera de propuesta para la para la apreciada decana del profe Arles los demás profesores líderes de procesos y el profesor Oscar la propuesta se llama experiencias significativas en la investigación formativa así se llama experiencias significativas en la educación formativa a que quiero llegar con esto profes a que a felicitarlos primero por el por el impulso por esta gestión de los profes pero entonces no quedar en el aire y tratar de de reunirnos una vez cada año o una vez cada semestre con esos estudiantes que hicieron su su investigación formativa y presentarlos en un evento que se llame así que se llame experiencias significativas en la educación formativa nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la universidad UCC de Bucaramanga con el con el estudiante Brian Bustos en el año 2018 2019 en un evento con un nombre similar donde los estudiantes y profesores egresados presentaban un informe una especie de investigación formativa pero sobre esto sobre las experiencias significativas y que podemos decir que son experiencias significativas aquellos logros como investigar algo como aplicarlo en el colegio en 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 sus prácticas profesionales en sus prácticas pedagógicas con qué intención con que sea un evento para estudiantes de formación no para pronto tanto profesionales a nivel de doctorado maestría no sino más bien estudiantes de formación tipo octavo noveno semestre decimo semestre donde nos cuenten sus experiencias significativas y sus primeros pasos de esa manera ellos se van fogueando y van teniendo un paso por el por el digamos por el auditorio por el manejo del público porque de todas maneras un estudiante a veces como decía el profe Oscar hay muchas cosas que hay temores pero uno de los temores no solamente es investigar sino es presentar es tener esa salida al público que le hagan preguntas que preparan un tema preparan una presentación ¿sí? entonces profes podemos reunirnos y podemos gestionar el evento para el próximo año y institucionalizarlo así como había un encuentro de investigadores así como habían otros eventos propios de la universidad en este caso de nuestro programa liderarlo para que se junten todos los estudiantes de la facultad a manera de experiencias significativas en la educación formativa gracias profe gracias a usted profe Adrián y acá quiero quiero comentar algo desde la investigación y particularmente desde la investigación formativa se da algo que es un ganar-ganar ¿a qué me refiero con ganar-ganar? que en este caso los estudiantes pues ganan en su formación en su preparación profesional y el docente también porque cuando nosotros estamos en una socialización y el docente funge como tutor o como o como acompañante o jurado en esa en esa socialización eso le sirve eso le sirve al profesional o al docente como como requisito o le sirve como credencial o mérito para que lo suba a a a su CBLAT o o pueda incrementar su su rol profesional e investigativo o sea acá todos estamos ganando la la universidad también se nutre la la universidad también tiene la oportunidad de de fortalecer esos elementos que que tanto son necesarios para nosotros para para poder internacionalizar desde el punto de vista internacionalizarnos desde el punto de vista de la investigación para cuando vayamos a a nuevamente a a a a estar en ese proceso de 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 acreditación o reacreditación de alta calidad de los diferentes programas es decir tener algo que mostrar y muy particularmente desde el punto de vista de la investigación en este caso de la investigación formativa bien mi profe Adrián no sé si quedó todo claro el aporte suyo y la respuesta del profe Oscar bien perfecto bien profe Oscar muchas gracias nuevamente por la intervención ahora le damos la palabra al profesor estudiante Daniel que sale como invitado que levantó la mano Daniel que va mi profe no estudiante no profe agradecerle por sinceramente por este espacio la verdad nosotros que estamos muy comprometidos con lo que es la parte de la investigación y formar a muchos estudiantes y también colegas que a veces se hacen esas preguntas por ejemplo las que usted nos comentaba al principio antes de comenzar la conferencia que para qué sinceramente pues investiga hay muchos que se preguntan eso es muy importante estos procesos porque nos lleva a que sencillamente en todo momento nosotros debemos que estar investigando con respecto a la conferencia a mí me surge una pregunta es investigación formativa ¿qué falencias se puede presentar dentro de esta investigación formativa? ¿qué falencias se pueden encontrar y cómo nosotros podemos fortalecer ese proceso de la investigación? ¿si se puede presentar alguna falencia dentro de esta investigación formativa? ¿y cómo podríamos nosotros fortalecerla? gracias sí, sí, Dani sí se encuentran sí se encuentran y por fortuna está está nuestro programa para dar respuesta a esto y creería yo que la la falencia más concurrente o la que más se presenta es el desconocimiento o del desconocimiento de la fundamentación teórica porque cuando nosotros usted hace esa pregunta del por qué y el para qué es porque no tienen ni idea de cuál es la relevancia que se tiene en el proceso de investigación o sea en la persona o el estudiante dice pero ¿qué sentido tiene investigar? y es porque desconocen el para qué le puede servir investigar entonces a medida que nosotros vamos dando vamos realizando aprobando materias desde la investigación vamos dándole ese sustento teórico él va haciendo una reflexión el estudiante va haciendo una reflexión de la importancia que se tiene desde el proceso de investigación y no es el paso a paso de cómo investigar sino el para qué yo debo investigar el para qué o sea cuál es mi compromiso de investigar como profesional porque eso es lo que sucede que no le damos a entender en este caso al investigador esa importancia que se tiene en el proceso de investigación y decimos bueno hay temas que son muy irrelevantes y no tiene sentido hacerlo pero hay que hay que estar en el momento hay que aplicar metodológicamente la investigación para decir uy no si tiene si tiene razón y si el estudiante no se involucra en ese proceso pues va a estar va a sentirse ajeno y como le decía va a seguir en ese paradigma en donde quienes investigan profe son aquellas personas que ya lo hacen por un beneficio económico ya lo hacen porque quieren subir en el escalafón desde el punto de vista académico y no lo hacemos porque en realidad nos nos gusta o nos apasiona este proceso de investigación entonces ¿qué tenemos que nosotros generar en el estudiante? Esa cultura esa cultura de que la investigación es muy cercana a nosotros nosotros como personas nosotros como individuos estamos en una constante investigación para poder nosotros adoptar una carrera para nosotros poder movernos en el campo en el campo social estamos en ese proceso pero el estudiante no lo conoce el estudiante no lo reconoce porque no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo ¿listo mi profe? Listo profe muchísimas gracias y como lo mencionaba Jane ¿no profe? es bonito estos espacios porque esto nos ayuda a nosotros a enamorarnos más de lo que es la investigación invitar a los estudiantes así como el profe Arles y otros compañeros lo estaban haciendo por redes y todo eso es importante porque de ahí nace de ahí nace ese interés y si no lo despertamos pues definitivamente la investigación va a quedar ahí como siempre en stand by muchísimas gracias profe y felicitaciones sí y en este caso creo que tenemos que despertarnos o sea despertar somos nosotros en este caso Dani o sea somos nosotros los docentes hacernos un sacudón y despertarnos y decir oye tenemos que ponernos en sintonía con lo que demanda nuestra sociedad actual y es poder como lo dije al financiar dar respuesta ante cualquier situación que esos estudiantes que vienen con toda la emoción con toda la motivación de investigar se van a encontrar que se encuentren con un docente que le va a dar el apoyo y no va a ser más bien una tranca en su proceso de formación y motivación por la investigación gracias Dani muy bien profe Dani muchas gracias vale recargar que el profe Dani también es profesor del programa de educación física como salía que Dani le ha invitado pues por eso no sabíamos como tal quién era gracias profe Daniel gracias profe Oscar nuevamente por su aporte vamos nuevamente a dirigirnos al chat ya que no veo a nadie más con la mano levantada quedamos en Molina en el cual nos dio el aporte que ya el profe había respondido anteriormente Daniel que fue el mismo profe que acabó de intervenir estos espacios son los que nos enriquecen para formarnos y llevar con dinamismo los procesos de enseñanza aprendizaje y crear buenos hábitos en la investigación excelente profe muy buen aporte la profe Simena que bueno sería desde nuestra facultad unificar los procesos de investigación formativa para los diferentes programas que la integran permitiendo a los estudiantes que se formen como futuros docentes investigadores las mismas competencias y herramientas para realizar investigación en educación de alto nivel es más que todo un aporte aprovechamos que también está la decana en estos lados pues también el mensaje pues también creo que también va hasta cierto punto direccionado hacia ella no sé profe Oscar si quiere intervenir algo de lo que dijo la profe Simena o continuamos no pues de más está decir que yo estoy a la orden como como una persona más orientador más para para formar parte de de esa unificación y la profe Surgey nos lo decía al inicio del semestre o sea la facultad debe debe funcionar como una sola en un solo equipo y todos debemos hablar en un mismo en un mismo idioma y y de más está decir que que eso es lo que buscamos en en su dirección y estoy a la orden para para cualquier para que en cualquier momento pues podamos realizar ese ese encuentro y podamos hablar todos en un en un mismo lenguaje ¿listo? por allí creo que vi una mano levantada José si profe si quiere permítame terminar de leer el chat porque ya me da pena con las personas que tienen el chat pero déme con el profe Carlos y voy nuevamente para el que levantó la mano ¿listo profe? como para seguir una secuencia Carlos mil gracias profe Oscar por su intervención la cual nos invita a reflexionar continuamente con la ardua la hora de investigar aporte el profe Carlos vamos a direccionarnos en este momento para ver quien tiene la mano levantada perfecto los profesores profe Iván Felipe Rubio hola hola muy buenos días apreciado equipo profesoral buenos días buenos días buenos días profe Iván muchísimas gracias profesor Oscar Antonio mire que a lo largo y al recorrido de la conferencia charla que se tuvo hoy las reflexiones surgen enormemente a pensar que si estamos despertando ya una cultura investigativa tanto en nosotros los profesores como en el estudiantado y que vemos esos procesos como usted mismo lo mencionaba en su momento y ya nosotros en el programa de humanidades y lengua castellana lo estamos percibiendo porque chicos chicas de primero segundo y tercer semestre ya con la curiosidad impresionante de qué investigar cómo investigar por qué investigar y desde estos semestres hemos tenido unas aproximaciones con una escuela muy cercana a la sede en la que estamos que se llama Ciudad Jardín y hemos podido estar en contextos reales analizando situaciones y casos reales que se pueden presentar y así sucesivamente en todos los semestres y estamos viendo ya también los resultados de los estudiantes que están sustentando ya su práctica pedagógica dos SINAT mire que también su conferencia me hace evocar la última conferencia que vivimos el martes donde nos invitan a que nosotros como universidad y más que todo pienso yo que como facultad a pensarnos en términos de investigación y el profesor que daba la propuesta perdón de una propuesta donde pudiésemos estar todos sentados si nosotros hablamos en contexto nuestros estudiantes de educación física de educación infantil de lenguas extranjeras de sociales de humanidad y lengua castellana ellos se encuentran en las instituciones educativas públicas y privadas de toda Colombia o hasta afuera de Colombia en diferentes lugares como no pensar como nos mostramos porque a mí me gustaría enormemente hoy que está investigando un estudiante de último semestre de educación física de lenguas extranjeras de sociales de educación infantil y los aportes que vamos a llevar como humanidad y lengua castellana también a esas instituciones educativas sumado a la propuesta del profe como sería que invitáramos a estudiantes también ya egresados de nuestros diferentes programas que han hecho trabajos muy buenos y que los han estado ejecutando por uno dos años o hasta tres años o hasta más en las instituciones para que empecemos a ver esos resultados de impacto profe si algo sale así y trabajamos y pensamos en equipo como yo siento que la señora de canad y además la misma universidad nos está como guiando a ello podríamos tener algo muy 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 bueno nosotros internamente primeramente para conocernos y empezar a mostrarnos esa sería como la reflexión que gracias a usted profesor Oscar y los organizadores de este encuentro nos hacen unir como programas como facultad para pensarnos realmente y ser todos con ese espíritu investigativo como no que queremos teniendo como siempre esa ética y con el sello ni pamplona muchísimas gracias por permitirme la palabra gracias a usted profe Iván por su intervención bien profe Iván muchísimas gracias por la intervención profe del área de lengua castellana de la facultad de la educación bien mi profe nuevamente vamos a a ver tenía la mano levantada ahorita se me pasó tenía otro profe la mano levantada pero la bajó cantillo creo que es profe no sé profe cantillo si se arrepintió o si quiere interrumpir no no señora que estamos anteo profe listo profe las palabras son suyas listo muchas gracias bueno primeramente pues un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy felicitar al profe Oscar por esa ardua labor en cuanto a los componentes investigativos que hoy por hoy pues es una de las bases de nuestra universidad de Pamplona profe pues yo quería hacer una pregunta teniendo en cuenta que muchas veces hablando como de esa salud mental me identifico con algo que se llama como ese sesgo del impostor o síndrome del impostor que de pronto sabemos cosas pero de pronto cuando lo vamos a llevar a la práctica pues no sean como de la forma que nosotros esperamos yo quería pedirle a ustedes por supuesto profe que tienen demasiada experiencia en el tema investigativo unos consejos prácticos para iniciar en este proceso puesto que sinceramente me da un poco de envidia de la buena que los estudiantes que se forman hoy en día en el marco de nuestro departamento de educación física tiene la investigación muy arraigada debido a todos los ajustes que se realizaron en nuestro pensum por otro lado pues de mi parte y me imagino que muchos de nuestros compañeros pues también se enfrentan a eso pues la investigación no fue como un eje fundamental cuando realizamos nuestro pregrado entonces si quería preguntarle profe Oscar como unos consejos muy prácticos para dar inicio en este en este mundo de la investigación profe hola Cantillo como estás pues bueno consejos me hace sentirse como muy importante y como le dije la investigación es horizontal pues bueno voy a decirle lo que me dijo en su momento uno de mis tutores como lo fue el profe Benito Contreras que el paz descanse y es que antes de investigar nosotros tenemos que conocer qué es lo que lo que está alrededor de nuestro entorno ¿no? y no conocerlo para que sea medido de una u otra manera sino que en el momento en que nosotros encontremos ese objeto de estudio ese problema poderlo cazar metodológicamente con algo y lo conversamos nosotros fuera de cámara si se puede utilizar ese término donde hablábamos de las investigaciones cualitativas porque nosotros los edufísicos estábamos muy casados con ese paradigma con ese enfoque cuantitativo y fíjese que de alguna manera ya le hemos dado como que otra visión o otro alcance a la investigación y valorar o observar las actitudes desde el punto de vista de axiológico de motivación de inclusión que se ha nombrado mucho actualmente y es en ese caso poder nosotros abordar como lo hago desde la investigación formativa primero entender qué es investigación para qué se investiga cómo se investiga y cuáles son los diferentes elementos que subyacen de ellos y según dos momentos ya conozco qué es investigar para qué investigar y ahora apropiarme de esa teoría porque cuando usted se enfoque o se enfrente a ese contexto usted ya va a poder observar las diferentes falencias o debilidades que se observan en ese contexto si no es así pues entonces ahí va y voy a retomar la palabra que yo decía ahí va a tener el problema del problema o el problema es no saber cuál es el problema porque no podemos determinar o discriminar en realidad qué es lo que queremos abordar porque desconocemos el contexto desconocemos la teoría desconocemos ese deber ser de lo que nosotros queremos apoyarnos y de más está decirle que lo mencionaba en mi conferencia tener esa cultura profe tener esa cultura de la investigación dejar dejar a un lado ese paradigma de que la investigación no puede ser cercana voy a hablar como edufísico a nosotros no nosotros también podemos investigar somos muy buenos investigando y tenemos algo que somos muy cercanos a nuestro contexto donde llega un edufísico donde llega un edufísico llega una persona muy cercana a los estudiantes muy cercana a los docentes al igual que todos los de la facultad somos líderes somos proactivos y podemos realizar una investigación de manera muy positiva de manera muy objetiva dando resultados con mucha confiabilidad con mucha validez que es lo que requiere la comunidad científica mi amigo Cantillo Profe usted hablaba de algo muy importante y creo que nos pasa a todos que es como ese tema de la procrastinación y yo creo que todos pues hemos pasado por eso y pues siendo pues para mí usted es un referente en esa en ese tema de la investigación al igual que el profe Arles bueno a Dios gracias los tengo como compañeros de de trabajo e incluso como profesores ¿cuáles son las herramientas que ustedes digamos utilizan en su en su quehacer diario como para evitar o mitigar al máximo esa procrastinación profe no yo soy en red de procrastinar hermano de verdad que la motivación la motivación que que uno tiene en este caso voy a ser muy sincero en este caso la motivación me la da estar en un programa bastante importante para Norte y para toda Colombia estar dando dos materias que que hoy día pues me enamoran de la de mi carrera como es investigación formativa y proyectos y programas y aparte de eso como lo decían cuando me presentaron tener la oportunidad de conseguirme esos chicos allá arriba yo les decía en el tercer semestre les dije bueno nos vemos arriba cuando sean grandes y quiero ver como como son sus resultados eso es lo que me motiva a seguir escribiendo eso es lo que me motiva a seguir investigando seguir formándome en 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 el proceso de investigación hoy día pues bueno yo sé que no lo debo no es muy feo hacerlo pero hoy día estoy en en un nuevo proyecto de un doctorado en en pedagogía porque cada uno de nosotros también tiene que hacerse especialistas en algo y en mi caso pues es la pedagogía y la didáctica yo ya hice el doctorado en educación pero pero igual quiero aprender más porque siento que me falta mucho siento que me falta mucho por aprender en ese campo de la pedagogía y la didáctica y y yo no voy a aprender de lo que me dan los docentes o de la información que me da como como los docentes sino del contexto en el cual voy a investigar aprender de la pedagogía de ese contexto aprender de la didáctica de las necesidades de ese contexto entonces eso es lo que hoy día pues bueno Cantillo estoy enfocado allá ya creo que a medida que va avanzando la edad se va acercando la andropausia pues entonces uno le da por algún lado y entonces en este caso a mí me ha dado por leer ah listo profe muchas gracias y pues lo decía muy bien el señor Albert Einstein cuando dejamos de aprender empezamos a morir listo profe muchas gracias hágale estamos a la orden bien profe Cantillo muchísimas gracias por estar molestando con mi proyecto de grado también si ahí estamos a la orden si señor bien y yo muchas gracias por la intervención profe Oscar gracias por las respuestas nos dirigimos a ver si alguien más tiene la mano levantada nadie más tenemos en la reunión 55 personas muy bien vámonos al chat para ver las otras opiniones de las personas que intervinieron en el día de hoy ya había intervenido el profesor Carlos generarían hablando del micrófono nuevamente el profe Daniel Jocelyn ¿cuál sería el enfoque que se debe tener en cuenta para plantear un problema independiente del tema? pues no tiene signo de preguntas pero yo supongo que es una pregunta ¿no? repito profe ¿cuál sería el enfoque que se debe tener en cuenta para plantear un problema independiente del tema? bueno esa pregunta esa interrogante pues de verdad que me pone a pensar ¿no? por su formulación hablar de enfoques pues tendríamos que primero conocer ¿cuál es el objeto de estudio? o sea ¿cuál es ese tema fundamental que nosotros debemos o queremos investigar? porque para poder plantear un problema pues yo utilizo un esquema muy práctico de acuerdo a ese objeto de estudio pues yo primero me planteo el conocer desde el punto de vista ontológico el de versal pero tomando en cuenta el objeto de estudio o sea si no tenemos un objeto de estudio claro o sea no conocemos o desde el punto de vista de la observación ¿cuál puede ser el problema? pues difícilmente yo puedo plantear o hacer una descripción del problema entonces como se le decía desde el punto de vista pragmático yo ontológicamente manejo el desarrollo del deber ser manejarlo desde lo particular a lo general si están mis estudiantes allí pues lo pueden corroborar vamos a hablar del tema general y después vamos de lo general a lo específico ya sabemos cuál es ese 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 tema que debemos enfocarnos desde el punto de vista de teórico y ahí sí abordamos lo que sería el ser podemos plantearnos que lo vi y me ha agradado mucho a través de DOFA pero pero en el desarrollo tipo ensayo el síntomas causas pronóstico qué puede suceder para yo poder redactar o poder reflejar el problema que está se está suscitando en ese contexto en el cual nosotros vamos a realizar investigación porque de esa manera es que yo puedo determinar y en cuanto al enfoque pues bueno todo también vuelvo y repito va en función de lo que es el objeto de estudio porque si el objeto de estudio requiere de una medición desde el punto de vista positivista como para hablar de un paradigma pues lógicamente tendría que tomar en cuenta un enfoque cuantitativo y ver qué tipos de investigación se hacen presentes en ese enfoque cuantitativo y si más allá de lo que queremos nosotros desarrollar en nuestra investigación va hacia algo actitudinal axiológico entonces ya eso pues es difícil que se pueda medir en ese enfoque cuantitativo e irnos a un enfoque a un enfoque cualitativo hoy día hoy día en tesis doctorales porque este enfoque pues es bastante duro de trabajar no quiero decirle que no se puede aplicar en otro nivel están trabajando mucho en esa correlación o contrastación entre el enfoque cuantitativo y cualitativo a través del enfoque mixto planteado por campos y arenas en donde pues da un proceso unas fases muy bien planteadas para realizar una investigación entonces cuando hablamos de ese enfoque pues tristemente tristemente tenemos que conocer cuál es el objeto de estudio porque nosotros no decidimos y esto quiero dejarlo muy puntual cuál es el método que vamos a utilizar eso no lo decidimos nosotros como investigadores eso lo decide el mismo objeto de estudio el mismo objeto de estudio decide qué enfoque qué paradigma qué tipo o método de investigación se debe utilizar en el proceso listo mi profe listo profe Oscar muchísimas gracias nuevamente por su intervención en la pregunta que ya habían realizado anteriormente nos dirigimos ahora listo la profe Yoselin ya fue respondida profe Daniel felicitaciones profe Oscar Omar Eduardo muchísimas gracias profe Oscar felicitaciones profe Judith debemos pensar en replantear nuestras prácticas y métodos de enseñanza y aprender desde la realidad y el contexto que nos circunda abordando sus problemas y particularidades que necesitan estudio y solución aporte a la profe Judith a la doctora Judith que fue la primera que intervino en el día de hoy nuevamente la profe disculpe para yo sé que ya estamos cerca del almuerzo pero eso casualmente es a lo que nos invita el nuevo paradigma educativo a que abordemos lo sociocrítico es decir que desde desde nuestro proceso de formación esa enseñanza y el aprendizaje pues ya vayan de la mano con las necesidades del contexto o sea no vayan tan aisladas eso es una nueva tendencia paradigmática que actualmente se están estudiando en diversos niveles de la educación superior o de estudios de cuarto nivel como desde lo sociocrítico nosotros podemos dar respuestas a tantas necesidades que hoy día subsitan en nuestro país o en nuestro departamento eso por un lado y por el otro lo filosófico también ya salir de esa no salir de lleno sino tener esas resacas de ese enfoque de esa postura humanista porque es una postura pues bastante bastante si se puede decir poética bastante suave pero también tener una postura también crítica de lo filosófico de lo que nosotros podemos aportar y hoy hay muchos autores y entre ellos pues nosotros tenemos un latinoamericano como es Pablo Freire que nos dice eso que la educación particularmente se debe se debe tener esa postura crítica desde el punto de vista filosófico y también tener muy en cuenta las líneas epistemológicas que se hacen presentes en cualquiera de nuestros programas o sea los programas deben estar enmarcados entre nuestra visión y visión con esos elementos filosóficos epistemológicos y paradigmáticos para poder responder ante las necesidades del contexto bien profe Oscar muchísimas gracias nuevamente por el aporte por la respuesta que le dio a la profe anteriormente Judit que era un aporte y usted terminó de reforzarlo ¿no? profe Carlos Arturo felicitaciones al doctor Tintero Jenner que lo silenciara pero ya ese proceso ya pasó la profe Simena en el programa de LHLC supongo lenguas castellanas supongo tenemos un proyecto denominado aprendiendo a ser investigadores en el aula puede pensarse para que los estudiantes de cada programa de la facultad participen compartiendo sus experiencias profe Oscar aporte ¿vas a responder algo o prosigo profe? si no pues como le decía todos estamos prestos y dispuestos a a fortalecer nuestra facultad para ello pues debemos poner cada uno de nuestros granitos de arena para compartir esas experiencias que son bastante significativas desde nuestros programas y de nuestros contextos laborales ¿no? bien profe Oscar vicerrectoría pues comparte un link para recordarles a todos que debemos registrarnos en la asistencia del día de hoy el profe Ciro muchísimas gracias al doctor Oscar valiosa e importante ponencia debemos promover y potenciar la investigación en nuestros programas y nuevamente la profe Judit abordar los problemas desde el paradigma sociocrítico ¿de acuerdo profesor Oscar? bien perfecto entonces desde parte del chat verificamos de que ya no hay ningún otro tipo de mensaje verificamos nuevamente si hay alguien más con la mano levantada tampoco no hay nadie con la mano levantada entonces desde mi parte como mediador le doy la palabra al profe Arles ya el profe Arles pues hola José muchísimas gracias con gusto profe siempre a la orden bueno para todos de verdad agradecerles ya mire son las 11 y 50 minutos de la mañana agradecerle a la profesora Judit por habernos invitado a esta magistral conferencia como directora del CIFA y a la doctora que ojalá nos siga acompañando en todos esos procesos académicos y científicos agradecerle a todos los programas de la facultad que han sido partícipes en esta conferencia excelente conferencia a los del programa de educación física a todos a todos los profesores también de nuestro programa que nos acompañaron en el día de hoy Oscar mil mil y mil gracias por esta magistral conferencia muchísimas gracias desearles a todos un feliz almuerzo no sé si la señora de cana se quiere despedir pero para todos desde aquí muchísimas y muchísimas gracias un feliz día para todos gracias muchas gracias a todos por acompañarnos gracias profesor Oscar por pues compartir toda su su experiencia y su conocimiento en esta área tan importante como en la investigación siempre lo he manifestado y como lo manifesté ayer en la reunión el miércoles perdón en la reunión con los profesores de la facultad y en Cúcuta es prioridad organizar todos los procesos y las misionales de nuestra universidad a nivel de facultad porque somos licenciados y porque todos tenemos el mismo interés y es que todos nuestros programas estén acreditados de alta calidad entonces todos estos procesos están contribuyendo precisamente a fortalecer la investigación en nuestra facultad de educación muchas gracias a todos bueno muchas gracias un feliz almuerzo para todos Oscar un abrazo